Fue como un sueño, que me pellizquen porque esto no puede ser verdad, es que es increíble, lo he conseguido. Pues esto es lo que hacemos todas las mañanas, a primera hora, pues somos el equipo y lo llevamos. Rebeca de Juan es la primera mujer bombero de Melilla. Luego de mucho esfuerzo y sacrificio, consiguió una plaza en las oposiciones cumpliendo un sueño. Pues no puedo decir que fuera una cosa que quería desde pequeña porque yo creo que me faltó ver un modelo, un referente femenino, que no lo vi. Entonces fue una inquietud que empezó desde la adolescencia prácticamente, que yo escuchaba a bomberos y se me llenaba algo por dentro, decía, uy, qué guay, ¿no? Entre 80 funcionarios del Cuerpo de Bomberos, ella es la única mujer. Se trazó una meta y lo logró. Lo más duro es hacerlo todo. Estudiar cuando estás cansado, porque has entrenado un montón, porque tienes una prueba que es súper difícil y te dejas la vida todos los días en ella. Y después de sacar un rato para estudiar, después ir a la academia, después hacer psicotécnico cuando estás con la cabeza que te va a estallar. Y bueno, lo más difícil es llevarlo todos juntos para adelante. Mucho sacrificio. Sí, muchísimo. Es un sacrificio que sacrificas tu vida. En general las posiciones son así, o lo das todo o las opciones que tienes son mucho menores. Ella no tuvo un referente femenino al momento de decidir estudiar y convertirse en bombero. Por eso quisiera ser ejemplo para que futuras generaciones de mujeres también puedan ingresar a la institución. Bueno, ojalá, ojalá sea un buen ejemplo. Yo intento esforzarme y intento aprender para ser un buen ejemplo, la verdad. Para Luis Pérez, trabajar con Rebeca es un orgullo. Se conocían de Melilla, compartieron en la academia y se formaron para las oposiciones. Un orgullo ha sido entrar con Rebeca, que va a seguir los pasos de ella, verla cómo se ha esforzado. Rebeca afirma que para los sueños no hay límites, solo hay que trabajar para alcanzarlos. Que no existen límites para nosotras, que podemos hacerlo todos y que no se crean, que no hagan caso de las personas negativas si tienen algún sueño difícil, que con esfuerzo todo se consigue.